Redacción, un vuelo intercontinental salió del aeropuerto de Londres con destino a Cancún, cuando una pareja fue descubierta teniendo relaciones sexuales en el baño del avión. La mujer abordó al vuelo con un poco de alcohol en la sangre, mientras entablaba una conversación con sus compañeros sobre sus planes al llegar a la playa mexicana. Posteriormente conoció a un hombre en el avión con quien comenzó a besarse seguido de risas en pleno vuelo nocturno. La mujer decidió ir al baño seguida del hombre hasta que una azafata tocó la puerta y al no ser contestado el llamado se vio en la necesidad de forzar la puerta para luego encontrar a la mujer haciéndole sexo oral a su acompañante. ¿Vas a poner en peligro tus vacaciones por un poco de sexo oral? dijo una de las azafatas a la pareja. Eran dos personas de unos 20 años, que no se conocían antes de subir al avión. Cuando ambos se fueron al baño, todo el mundo supo lo que iba a pasar, porque ella venía hablando a los gritos y rudamente, declaró la azafata para el diario de Sun. Los pasajeros fueron escoltados por los oficiales de seguridad al arribar el avión. La aerolínea Virgin Atlantic emitió un comunicado en donde informa que la pasajera tendrá prohibido volver a viajar en esta mientras que el hombre no tuvo ningún castigo.